La etapa de los 20, híjole, está maravilloso. Nosotros que ya estábamos ya casi llegando al tercer nivel y muchos para el cuarto, y muchos para el quinto. Estoy en plena flor de la juventud. Con todos. ¿Qué pasó? Oye, 3, 4, 5. 3, 4, 5. O sea, acabó. Cuando yo sea viejito, nunca quiero que me lleven a vivir a otro lado. Me encuentro con este niño skater que siempre estás practicando aquí en el Llano, ¿verdad? No, de hecho casi no vengo. Bueno, bueno, pero podemos venirte a ver cuando estás practicando. Tremenda, ¿verdad? Es correcto. Sí, ¿sí? Sí, Gustavo. No, no, sí. Pero mientras tanto. Sí, yo, a ver, ¿cómo lo vas a hacer? No, pues tú, a ver, ¿cómo lo vas a hacer? A ver, fíjense. Porque regresa con mucha enjundia, ¿no? Mucha, mucha, mucha pila, mucha pila, mucha guiribilla. Oigan. Estás muy jundioso. Como todos los días, Nayo, como todos los días. Pablo, igualmente, buenas tardes. Bueno, pues más que listos para dar inicio a este gran programa de MVM Deportes. Pablo, es un saludo. Un gusto saludarte, Pablo. Qué tal, Gustavo, Nayeli. Hola, soy Chema Ramírez. Síguenos. Garde, garde, garde. Pues ahí está. Vamos al taller mecánico. ¿Qué sigue? Me gustó, ¿no? Sigamos a ver en el rey de los deportes. Vamos a ver, precisamente. Antes de que termine el partido. Buenas noches, Alfredo. Hasta luego. Saludos a todos. Se le extraña, Alfredo Canceto. Se le extraña, es un regaño. Se le extraña el regaño. Ahora me encuentro con este jovencito. Se llama Joan. Joan, cuéntame, a ver, ¿a quién le vas? Soy Giovanni. Ah, Giovanni. Bueno, me gustó más Giovanni. Ah, no te creas. No, Giovanni también está padre. Ay, sí. Habilidoso el amigo Mario. Llevando la batuta del equipo también. Y así es que... Sí. Ahí lo hemos visto. Muy bien. Quítenme este. Quítenme este. No, 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 quítenlo. Es que no vas a hacerlo, me da risa. Está bien pesado. Pablo está. ¿Por qué no puedes hacerlo bien tú, güey? ¿Tú me viste, güey? No, la verdad no. Me da risa, güey. Hola, amigo. Soy Héctor. Hola. Muy mal. Entonces, recomiéndenme para entrarle al Big Brother. Aparte, sé que tiene buen precio y aparte no salen a comer, eso me encanta. Tienen gas críticas para oír. Todos los que trabajan ahí tienen que agarrar su camión. Es temprano. En China trabajan hasta la madrugada. Pero bueno, continuamos. Sin nadie, pero ellos descansan dos meses. Continuamos con más de nuestra información deportiva. Estabas aquí, pero ya estás de regreso. Es que he estado comiendo un poquito. Fíjate, mira. ¿Y qué crees, Pablo? Lo, 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 ya terminó el programa, público querido. Es viernes, el cuerpo de salve.